Buenas Comandantes, bienvenidos a nuestro repaso semanal, ya estamos en la última semana de la temporada de los Tiger y tenemos aquí el que sucederá la semana del 14 de mayo al 20 de mayo, como os podéis esperar en la última semana, así que entre poco y nada, en la última semana tenemos el evento de intercambio, ya sabéis, entregáis un tanque que no os gusta, os dan el 50% de su valor en oro y podéis adquirir otro poniendo lo que falta, la lista es enorme, aquí yo lo que os recomiendo, iros al árbol premium, elegir el tanque que queréis adquirir y ver si los que os permiten entregar es uno de los que queréis, porque varía de un tanque a otro es la forma más sencilla de hacerlo, árbol tecnológico, seleccionar el tanque que queréis y a ver si podéis deshaceros de árbol, si no os usáis los de guerra fría puede ser un buen momento para soltar a las tres en el desafío y evento tenemos el desafío semanal del 14 al 21, perfecto 10, destruye 10 o más vehículos en cualquier cantidad de batalla y te dan 1000 puntos de experiencia para el vehículo en ventas especiales tenemos emblema jorris el tanque del melvan a la buster, no cambia aún y ventas semanales tenemos multiplicadores de plata y la FV4211 de la era 2, por 9000 de oro el STRV81, es el medio, es clavado al centurión, creo recordar a los ingleses, todos medios del 8 es clavado, es idéntico 5530 y el T42 americano por 5200 bien, super ahorro, 3 días de cuenta premium 4 vales de camuflaje y el T95 Centennial que tiene el 8 británico es muy bonito pero tiene un peponcete arriba de la torreta que te entra a todo y como recordatorio la última semana para el cazacarroz checo el trífuge, la última semana y el tusquito hasta el 9 de septiembre y eso es todo estas son las noticias de hoy más corto no se puede hacer tres minutitos porque no hay apenas nada lo único así un poco más interesante es el intercambio que ya sabéis voy al árbol mirad lo que queréis adquirir y a ver si os permiten soltar alguno de los que queráis ustedes deshacerlos de ellos bueno amigos estas son las noticias de la semana la semana que viene tenemos temporada nueva así que el vídeo será bastante más largo que el de hoy así que pasaros por tuya hasta un ratillo a los directos y si queréis preguntar algo sobre algún tanque que estéis en duda de coger o no en tuya estamos preguntad y se os responderá así que hasta la próxima semana sed bueno y portense en bien hasta el lunes